La Secretaría de Salud Jalisco confirma el primer brote nosocomial por COVID-19 en el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, con 21 profesionales de la salud confirmados y 3 recién nacidos, informa el Secretario de Salud Fernando Petersenar Anguren. Hasta el momento se han confirmado 21 casos, de los cuales 18 presentan síntomas leves y se encuentran estables. Hay 6 médicos, 10 enfermeras, un biólogo, un técnico de archivo y 3 recién nacidos. Dos de ellos se encuentran estables y sin síntomas asociados a la enfermedad COVID-19. Sin embargo, el estado de salud de uno de los bebés es reservado, detalla Petersenar Anguren. Y uno de ellos se encuentra en estado de salud grave debido a condiciones propias de su nacimiento y comorbilidad prenatal, persistencia de conducto arterioso, es decir, una enfermedad cardíaca congénita, hijo de madre preeclántica, bajo peso, restricción de crecimiento severo a su ingreso y desde el nacimiento todos estos factores hablan desgraciadamente de un mal pronóstico. El secretario de salud indica que aún quedan pendientes por confirmar o descartar 106 muestras a COVID-19. En el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos laboran 600 personas. Es un espacio exclusivo para la atención de la salud de la mujer y acuden de manera frecuente adolescentes embarazadas. Mencionar que el 19 de mayo se detectó en el hospital el primer profesional sanitario con COVID-19. Al día siguiente, una madre de familia con síntomas compatibles a la enfermedad es atendida en trabajo de parto y fallece al presentar insuficiencia respiratoria y cae en paro cardorrespiratorio. El 22 de mayo son confirmados seis casos positivos en personal de salud, aplican 53 pruebas y también a tres bebés. Aunque los resultados iban a estar en 48 horas, hasta hoy se confirman los casos. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.